Lo difícil del amor, me llevo esto conmigo, tanta gracia. Amigos de Pulso, bienvenidos a esta entrevista con Danny Ocean, un honor estar con este gran cantante. ¿Cómo vas Danny? ¿Cómo te trata Bogotá? Bien, increíble hermano, siempre agradecido estar aquí. La altura, ayer te vimos compartiendo con tus fans, ¿cómo fue ese encuentro? Muy cerquita, fue un encuentro muy cercano, ¿cómo te fue? Bien, súper cool, súper humano, súper orgánico, todo fue a fuego, me encantó la experiencia en verdad, darle cara a las personas que me escuchan y escucharlos, fue algo muy bonito. ¿Qué se siente conectar tanto con la gente desde la música? No, especial en verdad, o sea, qué cool que vives de lo que amas y que lo que amas repercute de esa manera. Danny, quiero comenzar a hablar de este álbum de Reflexa y hablar en qué te inspiró. O sea, cuando tú dijiste, bueno, quiero sacar un álbum, ¿qué idea se te viene a la cabeza o qué situación estabas pasando para que saliera este álbum tan sentido y con tanta autorreflexión, como decías? No, estaba pasando por un momento donde me estaba cuestionando muchas cosas, como que, como cuál es la finalidad de todo esto, el propósito de todo lo que estoy haciendo y creo que Reflexa simplemente plasma esa parte de mi vida donde yo estoy respondiéndome a todas esas interrogantes, ¿no? Reflexa viene la palabra reflexión, la reflexión interna como persona y la reflexión externa. Hoy estaba escuchando las canciones que han salido del álbum, muy bueno, felicitaciones, me gustaron, conectaron. Y los sonidos, muy electrónicos, no sé si muy modernos, ¿hacia dónde va la música de Danny Usha? Eh, mira, ni yo sé, amigo mío, en verdad, lo que estoy haciendo. Yo simplemente voy haciendo las cosas que a medida que me van gustando. Si algo tengo claro en mi carrera es las cosas que me gustan, ¿no? Y sí, sabía que quería algo electrónico y creo que Reflexa fue un buen ejercicio para adentrarnos en ese mundo, ¿no? Pero sí, yo nunca sé lo que estoy haciendo, amigo mío, en verdad. Me encantaría decirte, pero yo no tengo ni idea de lo que hago. ¿Y qué es lo más difícil del amor? Tú muchas veces le has cantado el amor y tienes esas letras románticas o a veces de despecho. ¿Qué es lo más difícil del amor? ¿Lo más difícil del amor? Ey, eso parece un título de una canción y todo, ¿viste? Lo difícil del amor. De inspiración, ahí te la dije. Ey, está buenísimo. Lo más difícil del amor yo creo que es, no sé, depende de qué tipo de amor. El amor interno como persona es complicado, ¿no? Saber cómo sobrevivir a nuestros propios demonios y saber hablarnos con amor, creo que es un reto que se nos presenta a todos como personas. Saber amar a otra persona es otro reto que se nos presenta como personas, ¿no? El amor es la fuerza más grande que existe en el universo. Yo no creo que el amor tenga dificultades, yo creo que lo difíciles somos nosotros, honestamente, ¿no? Lo difícil del amor, ahí me llevo esto conmigo. Tanta gracia. Hablando de tu música y una de las canciones que más recuerdo, creo que con la que te conocí, fue Me Rehuso. ¿Qué se siente de hacer un hit mundial y, no sé, se siente presión de tus fans de esperando otro igual? ¿O qué sentiste tú cuando pasó eso y cuando tu música pega mundialmente el paso siguiente? ¿Cómo es dar ese paso siguiente? Mira, yo creo que tienes que mantenerte lo más real posible contigo, ¿no? Y entender, obviamente, muchas cosas, los intereses de todas las demás personas y todo. Pero creo que lo más importante es mantenerte lo real posible. Es siempre hacer las cosas con amor, simplemente. Y lo que es para ti, ya es para ti. ¿Me explico? Bueno, sí es difícil sacar un tema y después elegir y que el tema pegue y después saber cuál va a ser el próximo tema. Pero yo creo que si te pones para la vuelta a trabajar y te pones a hacer música, 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 y tienes por lo menos una gama de cartas en la mesa con que puedas por lo menos sopesar esa decisión, creo que te va a ir bien. Si esa decisión es real, si esa decisión es genuina, te va a ir bien, ¿no? No hay fórmula en esto, lo que te comento, no hay fórmula en el arte. Lo único que sé es que las cosas que han conectado desde mi lado es las que han sido genuinamente reales y lo más honestas posible. ¿Cómo es ese proceso creativo que siempre me ha causado curiosidad? Listo, van a sacar un álbum, reflexa hasta el concepto, me encantan los álbumes de los artistas con concepto. ¿Cuántas canciones hiciste? ¿Cómo escogiste las canciones? ¿Cómo se dejan llevar por el sentimiento? ¿Se la pones amigos, la disquera? ¿Cómo funciona ese proceso creativo para seleccionar las que tú dices, vamos con estas? Es lo que yo te digo, mientras más abanicos tengas en la mesa, más tienes para elegir y empezar a armar tu rompecabezas. Yo lo que sí sabía era que quería combinar lo electrónico con lo intrapersonal y el reto era ese. No todas las canciones que salían eran así, pero sí, era agarrar conceptos y los colocando en los lugares que nosotros creíamos que eran. Es como te digo, no hay una fórmula para esto. Yo creo que lo que más te puede acercar a tu resultado final es simplemente sentarte y hacer. Y hacer música, abrir ese grifo, hacer música, 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 música. Y lo que tú vayas poniendo en un, ya la misma música te va a ir diciendo, mira, esta conecta con esta, conecta con esta, conecta con esta. Y ya después te toca a ti darle como que la parte visual a todo este concepto, ¿no? Yo creo que el reto fue ese, más que todo. Como que darnos la paciencia y el espacio de hacer música. La música pone el camino y va mostrando el camino. Y ya para terminar, Dani, una pregunta personal ahí. ¿Qué música escucha Dani Ocean en su cotidianidad? ¿Qué artistas le gusta escuchar? Mira, yo escucho mucha música instrumental, soundtracks de películas. Eso es lo que yo más consumo, honestamente. En cuanto a artistas, Coldplay siempre he sido mi artista de referencia más grande. Sí, Skrillex, lo admiro muchísimo. Daft Punk, sí. Bueno, ya seguidores de Pulso, Dani, muchísimas gracias por este espacio. Y ya saben, vayan a escuchar Reflexa, a seguir a Dani Ocean en las redes sociales y no se pierdan todo lo que viene con él. Un saludo. 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 Un saludo.